Por supuesto que son días sumamente calientes de designaciones, de informaciones políticas, económicas, de todo tipo, que vamos a revisar, que vamos a presentar la mejor información, la más rigurosa posible y por supuesto nuestras opiniones aquí con Débora Pláger, con Mónica Gutiérrez, con Silvina Martínez. Sin lugar a duda, uno de los bombazos, uno de los títulos importantes de todos los portales y de los diarios de papel de mañana tiene que ver con la charla, con la conversación que han tenido estas dos personas. Es decir, Javier Milei, el presidente electo y Elon Musk, uno de los potentados, tal vez el número uno, el hombre más rico y poderoso económicamente de la tierra. Ahora, ustedes saben cómo se relacionaron primero a través de un tuit, que ya no se llama Twitter, por supuesto, y que el señor es el dueño. Y uno de los primeros resultados fue que Milei lo invitó a la Asunción, hubiese sido un hecho realmente relevante. Dijo que no puede, tiene otros compromisos, no va a venir a la Asunción Elon Musk, pero ha prometido una visita próxima, incluso tal vez dentro de este mismo año, porque se ha comprometido a dar una mano, a hacer inversiones, porque comparte las ideas de la libertad de Javier Milei, así lo dijo, ¿no? Sí, sí, bueno, esta conversación, si querés, virtual, que vienen manteniendo tanto Elon Musk como Javier Milei, que bueno, por supuesto tiene repercusión mundial por la cantidad de reproducciones que tiene todo lo que Elon Musk publica en Ex, ¿no? Desde el punto de vista de las medidas o lo que va a hacer el gobierno de Milei, por supuesto que no tiene relevancia, pero sí por la repercusión mundial que tiene todo lo que Elon Musk publica, ¿no? Es impresionante. Acá está el comunicado de prensa de la oficina del presidente electo. El señor Elon Musk se comunicó esta tarde con el presidente electo para felicitarlo por su victoria y ponerse a disposición para colaborar en la defensa de las ideas de la libertad. Asimismo, comunicó su interés en viajar a la Argentina con el objetivo de reunirse personalmente con el señor Javier Milei. Pero sí, ¿eh? Sí, hay otro párrafo que también está destacado en este comunicado de prensa. Bueno, enseguida lo vamos a comentar. Me parece que desde el punto de vista es importante y acá está. Ahí está. Hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender de las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, escuchen esto, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo. Vamos, creo que hay otro, ¿no? Hay otro fragmento, sí. Me deseó Elon, me deseó mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que tanto Argentina como yo tenemos por delante, ¿no? Demuestra aquí, si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso, está todo clarísimo. Quedamos en contacto para el año próximo. Visite a la Argentina y podamos seguir estrechando vínculos y trabajando juntos. Véle, bueno, viva la libertad, carajo. Pero es importante que él diga que se ofreció a ayudarlo, que él diga que Elon Musk era consciente de que Argentina alguna vez fue un país sumamente próspero y que está pasando por dificultades muy importantes. Sí, incluso Elon Musk lo primero que hizo fue publicar en Ex un video, un fragmento de una entrevista de Javier Milley, creo que era con Aziz, no recuerdo exactamente cuál entrevista era, en donde hablaba del tema de la justicia social, etc. Y, bueno, tomó un poco esa idea de Javier Milley y desde allí, bueno, lo sigue y replica todo en la cuenta de Ex, que tiene, bueno, millones de reproducciones cada vez que postea algo, ¿no? Es un concepto sumamente liberal el que planteó en esa entrevista Javier Milley diciendo que si vos pones la justicia por arriba de la libertad, la producción y la justicia por arriba de la libertad, no vas a tener ninguna de las dos cosas. Pero si pones la libertad por arriba de todo, tenés muchas más posibilidades de que se generen ambas situaciones. Y también, aquí, en este mismo estudio, con Johnny Vial en su programa, Javier Milley dijo, bueno, es un verdadero héroe, Elon Musk es un héroe, es un ejemplo, es un ícono, y por supuesto que esas repercusiones han llegado. Pero este es uno de los títulos más importantes de la jornada. El otro, que ha generado ya distintos tipos de polémicas, es que Javier Milley ha tomado la decisión de mantener en su puesto al titular del INDEC, a Marco Lavagna. Ahí está el comunicado, el señor Marco Lavagna continuará su gestión al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sus equipos están trabajando en un proyecto que dotará al organismo de autonomía y autarquía, para que deje de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Una nueva política de Estado en la que el INDEC será un organismo técnico despolitizado. Bueno, aquí hay dos o tres miradas, quiero escuchar por supuesto la de Débora, la de Mónica Gutiérrez, la de Paula Oliveto, la diputada que ya está aquí, la de Silvina Martínez. Las dos miradas principales son, Qué bueno que en este plano haya una continuidad, que se intente que sea un organismo independiente, que no dependa de la política, ni de los humores, ni de nadie que le pueda dar indicaciones para que se dibuje. Qué bueno que se mantenga Marco Lavagna, que fue un funcionario que no cometió ningún tipo de torpeza, ni se dejó presionar. Y la otra versión, podrían haber puesto a otra persona, a un especialista, a un técnico del mismo nivel de Lavagna o superior, que no tenga nada que ver con Sergio Massa, porque es un militante del Frente Renovador, fue un hombre de Sergio Massa, y además integró este gobierno, este gobierno absolutamente corrupto y desastroso. Fue parte de este gobierno, de este gobierno de Cristina, de Alberto y de Sergio Massa. Ahí están las dos miradas, no sé si hay otro tipo de crítica o de mirada, Débora. Mira, es interesante porque el INDEC, por el problema que tiene la Argentina respecto de la inflación, sobre todo desde que comenzaron los gobiernos kirchneristas, viene de la manipulación de Guillermo Moreno y Zapatota, viene de una larga historia. Es cierto que la llegada de Marco Lavagna al INDEC le dio cierta profesionalidad técnica, pero si miramos este último tiempo, respecto de la manipulación, más allá de que da datos que son, bueno, incontrastables respecto de la realidad o el bolsillo de cada uno, y de los indicadores penosos de inflación que tenemos en la Argentina, Sergio Massa, siendo ministro candidato, había tomado una decisión, ¿te acordás?, que no lo involucraba a Lavagna directamente, pero era publicar las estadísticas de inflación semanalmente. Entonces, hay o hubo todo una intentona también de un poco jugar con los números, y claramente el INDEC debe ser un organismo técnico completamente despolitizado, sobre todo en la Argentina, donde la inflación es... No hay tema más relevante en el gobierno que va a iniciarse y tanto en el gobierno que se fue, hay dos temas, inflación e inseguridad. Si vos hoy preguntás a la ciudadanía con qué objetivos votó y qué es lo que le preocupa hoy, inflación e inseguridad. Por lo tanto, acá, bueno, aparece el signo de interrogación, ¿no?, respecto de la independencia del INDEC, bienvenida sea, ojalá sí se pueda mantener, pero al mismo tiempo acá tenés a un militante político, ¿no?, ocupando ese cargo, viene de hacerlo durante toda la gestión de Alberto. Sin duda, hablamos de dos de los grandes títulos, hay 10 títulos más, por supuesto que vamos a ir desgranando y desarrollando, pero le quiero preguntar la opinión aquí a mis compañeros y a Paula Oliveto. Silvina Martínez, los dos temas, cualquiera que quieras opinar, agregar, o tener una posición distinta, por supuesto, con toda franqueza. El primero, la posibilidad de que Elon Musk dé una mano y ayude al proceso de recuperación de la Argentina, y en la segunda, esto del INDEC, ¿qué te parece? ¿Es una buena decisión? ¿Es cuestionable? ¿Cuál es tu opinión, Silvina? Bueno, mirá, me voy a abocar el tema del INDEC, ¿no? Me parece que la gente votó un cambio, y escuchar a las urnas significa que los funcionarios que estaban en el gobierno, que se está yendo, no eran los que la gente quería a la continuidad, si no hubiera votado Maza, digo, si no podría haber votado que Maza, ahora continúe en el Ministerio de Economía, y no es lo que la gente quiso. Entonces, más allá de no cuestionar, digo, la capacidad de Marco Lavagna, lo que sí hay que escuchar es lo que dicen las urnas, y las urnas votó otra cosa, entonces me parece que el mensaje no es muy positivo. Y hay otros técnicos que no son políticos, que tranquilamente podrían ponerse en ese lugar, pero bueno, veremos qué sucede. ¿Vos, Mónica Gutiérrez, cómo ves esto? En este caso, yo no veo mal que haya dejado a un técnico como Marco Lavagna, creo que Marco Lavagna tuvo una conducta bastante prolija durante toda la etapa de Maza, sobre todo si nos referenciamos en lo que fue el INDEC en los gobiernos anteriores de Cristina Fernández de Kirchner, creo que él más o menos se mantuvo, coincido en lo que dice Débora, que al final tuvo que subordinarse probablemente a la presión de esto de desdoblar semanalmente los índices inflacionarios, pero creo que ya a esta altura eso no engañó ni engañaba a nadie. No sé, yo creo que Marco Lavagna es una persona bastante profesional, no lo veo mal, sí me resulta muy inquietante en este momento de mi ley que replique en muchos funcionarios esto. Sobre todo, ¿sabés qué me preocupa, Alfredo? Pero esta rapidez con la que mi ley se tira por la ventana o saca de escena a sus colaboradores más próximos de la campaña y de los meses anteriores a la campaña. De eso vamos a hablar, por supuesto, porque a quienes han quedado marginados es uno de los temas, pero le pregunto a Paula Oliveto, ¿cómo ves el tema este del apoyo de Elon Musk? Primero la saludo, muy buenas noches, gracias por venir, Paula. Y segundo, esto del INDEC, ¿se puede opinar con toda libertad como siempre aquí en la Nación más, Paula? Bueno, lo del dueño de Tesla y de todas estas empresas, de Twitter, si quiere venir a poner plata en la Argentina viene muy bien. Todo lo que pueda venir a ayudar, bienvenido sea. La situación de nuestro país es crítica y cualquiera que quiera venir a invertir, nosotros tenemos que generar las condiciones para que venga de trabajo porque se necesita. Con relación a Marcos Lavagna, yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, fue compañero mío de banca, ahora bien, no es un técnico, si bien es técnicamente... Economista, es. ...muy formado, es un militante político del Frente Renovador. Y como tal, hizo cosas que respondían a la estrategia política de Sergio Massa. Por ejemplo, retrasar cuando fue la primera vuelta el número en que estaba el INDEC en relación a la inflación para que fuera después de las elecciones. Eso fue una decisión política. O demorar los resultados del censo. Eso también fue una decisión política porque el censo, entre otras cosas, exponía la falta de agua potable, la falta de cloacas, la falta de viviendas, la realidad paupérrima... No, y lo inflado que estaba la matanza en la cantidad de gente. La de la matanza. Se acuerda de toda esa denuncia que hubo, ¿no? Claro, la realidad paupérrima que tiene nuestro país. Y creo que en las segundas y en las terceras líneas está quedando mucho residual kirchnerista. Entonces, coincido con Silvina, creo que la gente votó otra cosa. Nosotros hemos perdido y también es muy incómodo a partir de que perdimos poner una crítica en ese sentido. Pero, como dijo Mireia en la campaña, no se construye lo nuevo con lo viejo. Bueno, interesante. Le pregunto a quien quiera contestar, Débora, quien quiera. ¿Es una decisión política de darle continuidad y de ir a una política de Estado? ¿O es toma y daca por votos de algún sector del peronismo a la hora de conseguir apoyar y aprobar las leyes que tanto necesita el futuro gobierno? Primera. Y la segunda pregunta, ¿eso es lícito? ¿Es políticamente lícito hacer una suerte de trueque de puestos de lugares en el gobierno a cambio de un apoyo parlamentario? Porque es tan frágil en lo parlamentario que, bueno, de alguna manera tiene que generar algún tipo de acuerdo. No sé, lo pongo a debate para quien quiera finalizar. Es una respuesta a tu pregunta, pero, por ejemplo, la continuidad de Flavia Rollón, que hoy está en Energía y que va a quedar como secretaria de Minería. Creo que va a quedar subsumida bajo el área de Ferraro, de infraestructura. Eso fue un pedido que le hizo a poquitos días de ganar Javier Mileia. A los pocos días, cinco o seis días, se reunió con Sáenz, con el gobernador de Salta. Y le hablaron de la capacidad técnica de Rollón y de la posibilidad de continuar, porque el sector de la minería, además, tiene mucha relevancia en la provincia. Ahí también podés pensar en ciertos acuerdos parlamentarios. Y, bueno, también hay una continuidad, digamos, el caso de Marco Lavaña no es el único. No es el único. Claro, claro. Yo creo que también, Alfredo, que hay como algo que me parece que está evidenciando mi ley, es una necesidad de hacer su juego propio, de dejar en claro que el que decide es él. Y esto me parece que quedó muy claro cuando, de alguna manera, sacó de escena a Mauricio Macri. Sí, porque en un determinado momento, cuando no hizo lugar a Macri dentro de lo que él le venía sugiriendo, y lo sacó de la escena, como diciendo, yo no voy a tener a alguien que de atrás me vaya a marcar, empezó a mover sus fichas de otra manera. Yo tengo esa sensación que necesita evidenciar y mostrar que él va a hacer lo que quiera en cada caso. Ahora, te agrego esto, digo, en una democracia normal sucedería que si hay un funcionario que responde y funciona, valga lo que dice Cristina, funcionarios que no funcionan, debería continuar, ¿no? Más allá de quien cambie el gobierno. Ahora, acá, vuelvo a insistir, la gente votó un cambio y mi ley propuso ese cambio sobre la base de la casta, y parecería que después, a la hora de nombrar a algunos funcionarios, y la casta está metiéndose en el gobierno. Bueno, pasó en el gobierno de Macri, con ciencia y técnica era, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y no, Barañado. Barañado, que tuvo continuidad. Era un ministro Cristina y tuvo continuidad en la función de la Macri. Pero, bueno, hay que aprender de nuestros errores también, ¿no? Porque hemos dejado un montón de kirchneristas cuando la gente iba a los lugares, le hablaba mal de nuestro gobierno y hacían la micromilitancia contra nuestro propio gobierno. Yo creo que la experiencia de Cambiemos, en el buen sentido, ¿no? De los errores que hemos cometido, tiene que serle de insumo a Javier Milay para no repetirlos. Y parte de lo que nosotros nos equivocamos fue dejar segundas y terceras líneas del kirchnerismo. Sí, además, perdón, Alfredo, juntos por el cambio, perdió la oportunidad de liderar el cambio. La dejó en el camino la oportunidad, nunca estuvo más cerca de obtener el poder y lo perdió por sus resillas internas. Sí, lo dice el propio Lujuel. Entonces, ahora, también Milay tiene que, de alguna manera, manotear donde encuentre y diferenciarse. Me parece a mí, no sé, es la verdad que es todo tan nuevo que es muy difícil evaluar. ¿Cómo ves, Paula, el tema en diputados? ¿Cómo ves, cómo debe construir mayorías para poder hacer pasar? Dicen que esta famosa ley ómnibus, que va a ir a la mañana del día lunes 11, bueno, necesita un apoyo parlamentario muy importante. ¿Vos crees que lo va a lograr? Le dan los números, supongamos que el kirchnerismo más duro y la izquierda se opongan. Le dan los números. ¿Cómo ves la predisposición de lo que alguna vez fue juntos por el cambio, en realidad, en la posibilidad de apoyarlo? Bueno, vamos a ser serios en este sentido. Nosotros vivimos en la Argentina, queremos que a la Argentina le vaya bien. Si Javier Milay presenta cosas que están bien para las personas que nosotros representamos, lo vamos a acompañar, porque es una cuestión de supervivencia política, pero también de sentido común. Ahora bien, una ley ómnibus, que vos quieras en una sola ley votar desde reforma del Estado hasta privacidad, no sabemos de qué se trata. Generalmente cuando es una ley que abarca muchos temas, desde lo electoral hasta lo penal, vaya a saber qué, es poco viable porque se te puede trabar por uno o por dos artículos, lo más razonable es que vos por categorías separe las leyes para ir logrando las aprobaciones mucho más rápidas y puedas llegar a mejores consensos, porque si no se te puede trabar. Ahora, por otro lado, creo que lo mejor que nosotros podemos darle a la Argentina es que el Parlamento no sea una escribanía, porque los ejemplos donde el Parlamento fue una escribanía y nos hizo muy mal. Entonces, creo que es la oportunidad que tenemos para discutir ley por ley, para mejorar las leyes, para que haya diálogo político, por eso esperamos que el gobierno también se abra y nosotros también tenemos la responsabilidad de contribuir para que salgan las mejores leyes, para las mejores políticas públicas, para una Argentina que ya no resiste más peleas, no resiste más confrontación y quiere salir adelante. Entonces, en lo que tenga que ver, donde haya simbiosis entre lo que nosotros le prometimos a la sociedad y lo que sostiene en un proyecto de ley, Javier Meleí, por supuesto que vamos a acompañar, cuestiones que tienen que ver o que avancen con aspectos constitucionales o que no sean parte del sentido común o que no representen lo que nosotros durante años expresamos, bueno, eso no, pero porque la gente al momento de votarnos a nosotros también votó un contrapeso que es bueno que se dé, que es bueno que se dé. Enseguida seguimos charlando. Si necesitas efectivo, tengo la solución, acercate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-6263-5877. Cabildo 2114. Casi juramento. Hay algunas personas muy desconocidas para el común de la gente que van a tener un poder inmenso. Una de esas personas está aquí. Se llama Armando Guibert. ¿Por qué? Ahí lo está explicando un poco en la bajada del Diario de la Nación. Es uno de los arquitectos de la reforma del Estado impulsada a comienzos de los 90. Guibert dicen, dicen que es un hombre vinculado al gobierno de Menem. Y es absolutamente cierto, fue funcionario de Menem. Pero el origen de Guibert viene del cabalismo. Es un hombre que trabajaba con Roque Fernández cuando Roque Fernández estaba al lado de Domingo Cabalo en el gobierno de Carlos Menem. Dicen que es un técnico, un especialista en ejecutar una reforma del Estado que lo conoce profundamente. E insisto, es el hombre, yo diría el hombre de la motosierra, ¿no? El hombre de la motosierra entre Menem y Cabalo. Aunque no es conocido, va a ser clave en el futuro gobierno. Sí, mirá, es clave por varias razones. Bueno, es un ingeniero industrial, como dijiste, tiene esa trayectoria política. Ahora, ¿por qué es importante para Milley y para su armado de gobierno? Porque Milley tiene tres objetivos, si querés, hablando un poco de esta ley que va a mandar al Congreso. Que es, por un lado, lograr la desregulación en el Estado, algún tipo de reforma laboral y el tema de las privatizaciones. Entonces, acá entra la figura de Guibert. Vos pensás que él anunció que quería privatizar los medios públicos, que quería privatizar trenes argentinos, que tiene más de 30.000 empleados. Que quería, después de un proceso de saneamiento, también hacer lo propio con YPF. Ahora, la entrada en escena de Guibert, incluso te digo hoy, en las oficinas de Libertador al 600, donde Milley alterna las reuniones de gabinete. Son las de Caputo, me parece. Claro, entre el Hotel Libertador y esas oficinas de Libertador al 600, en esa reunión de gabinete hoy ya estaba Guibert. Sí, y estaba Federico Sturzenegger. Eso te iba a decir. Que es el gran dato, ¿no? Si la irrupción de Guibert y el nombramiento efectivo que hace, a través de la cuenta de Twitter, la oficina del presidente electo, corre de escena o no a Federico Sturzenegger, a quien todos indicábamos como aquel encargado de este proceso de modernización, si es que iba a tener ese cargo en la estructura de gobierno, que tenía que ver con esto, la desregulación del Estado, las privatizaciones, algún tipo de reforma en las leyes laborales. Bueno, hoy el nombre confirmado es el de Guibert, veremos si Sturzenegger está en ese mismo equipo, lo lidera Guibert o viceversa, ¿no? Por ahora de Sturzenegger no tenemos confirmación oficial respecto de un nombramiento en la estructura de gobierno. Sí, por ahí queda afuera como un asesor permanente, no quiere participar de la ejecución de los planes que él escribió, dicen, en un librito casi de 1500 páginas. Pero hablando de nombres y designaciones, dos designaciones de personas que vale la pena conocer porque van a estar a cargo del Banco Nación. Estamos hablando de Daniel Tillar y, por supuesto, de Darío Wasserman. Acá estamos viendo a Darío Wasserman y Daniel va a ser el vicepresidente del Banco Nación. Eran los dos candidatos, al parecer llegaron a un acuerdo, y Daniel Tillar va a ser el presidente del Banco Nación. Ahí lo estamos viendo. En el caso de Tillar, insisto con esto, mucha gente asocia a los cordobeses con Juan Esquiaretti. Sí, es funcionario, ha sido funcionario del Banco de la provincia de Córdoba, entre el gobierno de Esquiaretti, pero es un hombre también muy cercano, como muchos de ellos. El propio Esquiaretti es un hombre que se formó al lado de Domingo Cavallo. De hecho, cuando Cavallo fue ministro de Economía, Esquiaretti era uno de los secretarios, creo que era el secretario de Industria. Bueno, esta es una decisión que va para ese mismo lado, me parece, ¿no? Sí, hoy me contaba alguien que en estas designaciones vinculadas con el Banco Nación talló algún tipo de vínculo personal de la propia Karina Milay. Hoy me contaban eso, yo la verdad que no lo conocía, pero me daban esa información respecto de Wasserman particularmente. Claro, hay una relación porque la esposa de Wasserman es diputada nacional, electa por la libertad avanza y de muy buena relación con Karina Milay. Tienes razón, ese es el vínculo, no es una de las diputadas electas. Vamos y seguimos con el tema de las designaciones sorprendentes, gente absolutamente desconocida. Fíjese en el caso de la secretaria de Medios, estamos hablando de Belén Stetler. Belén Stetler, originaria de Santa Cruz, va a ser la secretaria de Comunicación y es un lugar importantísimo porque va a tener que ver, entre otras cosas, con el manejo de la pauta publicitaria que ya han dejado trascender que durante el primer año no va a haber ninguna pauta publicitaria, cosa que me parece excelente, que me parece maravillosa, es una forma de ahorrar y además cuando tengan que comunicar campañas públicas como la vacunación, los medios de comunicación tenemos que ofrecer gratuitamente para difundir información que le interese, que sea de interés público, ¿no es cierto? Después de un año se verá de qué manera quieren transformar esa decisión. Pero además, yo no sé si va a estar bajo su área la posibilidad de la privatización de los medios de comunicación porque algunos dicen que va a estar en manos de Ferraro. Bueno, porque de hecho el Ministerio de Ferraro tiene comunicaciones dentro del área, ¿no? La verdad que tampoco la conocíamos a Belén Stetler porque hacías referencia al tema de la pauta que fue un tuit de Diana Mondino que retuiteó Milley, retuiteó Javier Milley respecto de esto de que no hubiera pauta oficial, por lo menos en el primer periodo de gobierno. La pregunta es si es la pauta nacional o si es una canilla que se cierra de todos los otros grifos, ¿no es cierto? De empresas que hay públicas y demás que también ponían o solían poner publicidad, ¿no? Hay que ver si cierran todos los grifos o se refiere al Estado Nacional. Todavía no lo sabemos. Bueno, hay muchísimo debate, histórico en los medios de comunicación de todo el mundo respecto a cómo debe funcionar esa pauta oficial. A mí me parece que mientras menos injerencia del Estado haya en los medios de comunicación, mejor. De todas maneras, no es tan sencillo porque hay muchos medios, sobre todo en el interior del país, que casi no podrían subsistir, si no tienen la pauta oficial. Este es el tuit de Diana, que lo retuiteó después Milley. Lo retuiteó Javier Milley, no da más plata, se elimina la pauta oficial. Lo dijo clarito, como suele hacerlo Diana. Y además lo dice desde el lado positivo. Si el Estado subsida a los medios, naturalmente estará limitada la libertad de expresión. Paula Oliveto, yo te pregunto dos cosas. Primero, obviamente, cómo sigue la historia de la coalición cívica en diputados. Va a ser un bloque independiente del resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. La primera pregunta, si va a haber un bloque de la coalición cívica sola. Y la segunda pregunta, vos decís, ¿alguno de los temas que nosotros hemos planteado y que empaten o tengan simbiosis, esa palabra utilizaste con lo que plantea Milley, lo vamos a probar? Bueno, hay varias cosas que Milley ha prometido que la coalición cívica de ninguna manera, pero es lo que el presidente quisiera hacer. Por ejemplo, una profunda reforma del Estado, bajar los ministerios de 18 a 10, cerrar el Ministerio de la Mujer, cerrar una cantidad de organismo para bajar un poco la cantidad de ñoquis, bueno, un poco lo que vos decías, de militantes que están insertos en los pliegues y en los repliegues del Estado. ¿Cómo va a funcionar eso, Paula? Bueno, la coalición cívica siempre fue un bloque que coordinaba con otros bloques y eso lo vamos a seguir haciendo. Así que no se va a modificar en cuanto a la coordinación histórica que hemos llevado adelante. En relación a lo que nosotros hemos propuesto en la campaña, bueno, la reforma laboral, que no se llamaba reforma laboral, reestructuración de las leyes laborales, las propusimos y creemos que hay que trabajarla porque es necesaria para que podamos producir, para que la gente venga a invertir, para que se generen puestos de trabajo. La reforma del Estado, reducir la planta política, los ministerios al divino botón, como los ministerios que gastan fortunas en canapés, en seminarios, y después vos no ves un impacto en la política pública, eso nosotros también lo vamos a acompañar. Ahora, ojo con lo que se dice, porque si nosotros como representantes del pueblo tenemos que acompañar todo lo que manda Milley, Milley o cualquier otro presidente tendríamos que haber acompañado todas y cada una de las iniciativas de Alberto Fernández, como modificar la corte, como avanzar contra el Ministerio Público Fiscal. Nosotros tenemos un rol que es el de contrapeso, acompañar en todas las reformas que sean necesarias para la Argentina, por supuesto, porque además nosotros hemos tenido esa agenda y se lo propusimos a la sociedad. Si hay necesidad por parte del presidente de tener un presupuesto y si ese presupuesto es de base cero, es un presupuesto de déficit cero, por supuesto que también nosotros lo vamos a acompañar y le vamos a dar las herramientas para que pueda negociar con los acreedores externos, con el tema de la deuda. Ahora, si el presidente quiere cuestiones que riñen contra la Constitución, que lesionen, que generen delegaciones de facultades del Parlamento al Poder Ejecutivo, y bueno, entonces ahí nosotros tenemos una cuestión que siempre hemos sostenido y que la sostuvimos en nuestro gobierno, porque el presidente Macri se autolimitó muchísimo sus postestades cuando fuimos gobierno. En principio hemos sacado la ley de emergencia para que el presidente no tuviera facultades, sacado quiere decir, hemos anulado las emergencias para que el presidente no tuviera facultades extraordinarias y pudiera ir al Congreso, y eso también lo ayudó en sostenerse como líder político. Y yo eso se lo rescato a Macri, porque fíjate que fue un líder que empezó con 80 diputados, terminó su mandato y pudo sacar con mucho diálogo y mucho consenso leyes muy importantes. Entonces, creo que hay que recuperar el sentido común, que vengan al Congreso, que propongan, que se discutan las cosas, poder mejorar las leyes, el diálogo político siempre es bueno. Bueno, quiero llamar la atención en esto, porque a veces los técnicos, y yo he sido administrativista toda mi vida, pensamos el Estado de una manera, que después cuando vamos a la concreción es difícil. Entonces, si vos sacás una ley ómnibus, donde tocás distintos temas, se te puede trabar, porque vos en una misma ley, no sé lo que va a mandar, lo tienen bajo reserva y es correcto que lo tengan bajo reserva. Pero si vos en una misma ley, como decían recién, tratan toda una reforma laboral y una reforma electoral, y algunos, y necesitas votos, porque Menem pudo hacer lo que hizo porque tenía el peronismo atrás. Querer hacer una semejanza de mi ley con Menem, por lo pronto, en este momento, puede ser que después logre volumen político y bancas, pero hoy no tiene mi ley la fuerza que tenía Menem en el 89, después de haber ganado una interna a Cafiero, teniendo todo el peronismo atrás, y con un radicalismo debilitado después de la salida de Alfonsín adelantada. Entonces, me parece que son momentos históricos distintos, que el diálogo es bueno, y nosotros también tenemos que tener honestidad intelectual, reconocer que la Argentina lo votó a mi ley, lo votó siendo mi ley muy sincero en lo que estaba proponiendo, y que nosotros tenemos que tener toda la buena energía y toda la predisposición para sentarnos a hablar con los interlocutores del presidente para tratar de sacar las leyes de la mejor manera posible. Ahora, Paula... Ahora, me preocupa algo, Alfredo, que algunos diputados digan que la sociedad se divide entre las personas de bien porque piensan como el partido de gobierno, y las personas de mal porque no piensan como el partido de gobierno, es repetir una grieta que nos hizo muy mal. Hay argentinos de bien que piensan como yo, y hay argentinos de bien que no piensan como yo. Y eso hay que modificarlo, porque esa cosa de volver a generar... No lo digo porque no lo escuché eso a mi ley, de distintas personas que muchas de las cuales no tienen antecedentes políticos o no saben la importancia del diálogo en un parlamento. Parlamento implica parlamentar, sentarnos a trabajar y tratar de hacer las leyes mejores posibles. Y es muy importante el trabajo en diputados, porque diputados es un primer paso, pero después tiene que ir al Senado. Y en el Senado talla muy fuerte Cristina Kirchner. Entonces, lo ideal... El presidente tiene mucho poder, pero lo ideal es que el parlamento funcione y que nosotros le demos las herramientas a partir del diálogo y de las mejores leyes posibles para que pueda llevar adelante la política pública. Paula, ¿cuántos legisladores tiene el bloque de la coalición civil? ¿Quién va a ser el que la va a presidir? Tiene seis legisladores y lo va a presidir Juan Manuel López, yo voy a ser su vicepresidenta. Perfecto. Vamos, recién hablábamos varios de aquí sobre la reforma laboral. Es un tema muy delicado porque ya han comenzado...